No sabes bien lo que son, te obligan a tocar la misma canción una y otra vez Tan 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 ¡Ah! Es... es... horrible ¿Pianos? No conoces su poder, te hacen tocar la misma canción una y otra vez Tan 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 ¡Ay! Es... es... es horrible Ya era hora, hace años que alguien tenía que haberos metido en una jaula, encantadores chiquillos O sea, ¿cómo? ¿A vosotros? Ya empezamos, los odio cuando hacen eso ¡Ja! Ya era hora, alguien debió encerrar a los chicos de la otra cuadra en una jaula hace muchos años O sea, ¿cómo a ustedes? ¿Ah, sí? Qué idiota eres número cuatro ¡Oh, gracias! Jolín, ¿qué sentido tiene un muñeco que da brazos y se ríe? Los auténticos son los que saben luchar ¡Toma esta! ¡Y esta! ¿Y qué te parece esta? ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¿Qué chiste tiene un muñeco que dice te quiero? Uno de verdad debería saber pelear ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto otro! ¡Chicos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Ay, no puede ser! ¡Ayúdame un muñeco que dice te quiero! ¡No sé! ¿Qué os apetece hacer? ¡Ya lo sé! ¡Cantemos y bailemos como monigotes! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Es increíble que hayamos visto esa porquería! ¡Ya lo sé! ¿Qué quieres hacer tú? ¡Ya sé! ¡Cantemos y bailemos como tontos! ¡Nya, nya, 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 nya! ¿Cómo pueden ver esa basura? Sí, claro. No sabía ni encontrar la salida de una caja de cartón. Sí, claro. Si no puede salir sola de una caja de cartón. ¡Ja! Sabía que había escogido el camino correcto. Seguro que ese zoquete de número dos ha acabado en medio del salón del trono del loco del shogun del queso. ¡Oh! ¡No! Sabía que era el camino correcto. El tarado de dos habrá terminado en pleno salón del trono del loco shogun. ¡La conciencia! Suponía que era eso lo que ibas a decir. ¡Ya! ¡Pompa de chicle al ataque! ¡Ahí va! Hmm... Esperaba que dijeran eso, tontos. ¡Aaah! ¡Ataque con super goma! ¡Ahí va! ¡Eh! ¿Pero qué estoy haciendo? Yo soy número cuatro. No necesito ayuda para derrotar a un puñado de niñitas monas. ¡Claro! ¡Se van a enterrar! ¡Oigan! ¿Qué estoy haciendo? Soy nada menos que cuatro. No necesito ayuda para vencer a unas nenitas. ¡Ya verán!